Hola amigos, les traigo un videito sobre cómo configurar las estrellas de Facebook una vez que tú entras al programa Level Up ¿Cómo entrar al programa Level Up? Pues te pide ciertos requisitos como lo son creo que transmitir dos horas en las últimas 14 días o dos veces, algo así tener al menos 100 seguidores en tu página crear esa página que sea de tipo creador de videojuegos cumplir con las normas comunitarias y políticas del programa esta última parte te la revisan el canal en un tiempo yo llevo 15 días con la página y ya me aprobaron todas las opciones ya estuve transmitiendo, ya estuve juntando seguidores y pues ya, ya tengo aquí abierta la solicitud me abrió la solicitud y creo que me la aceptaron de inmediato ¿por qué? porque aquí ya me aparece cómo configurar las estrellas, dice configurar los pagos entonces primero tienes que ingresar tu país aquí mis datos van a estar desvanecidos en este caso soy de México, tipo de negocio, ahí depende mucho que tipo de negocio seas pero lo que yo recomiendo es que pongas individual porque pues eres un creador de contenido con este... pues tú solito estás llevando a cabo esta tarea no tienes ningún, digamos, negocio más grande o ningún socio en el caso de que tengas algún socio y escogerás otro tienes que investigar bien qué significa cada tipo de negocio en este caso pues yo lo voy a poner individual y después dice nombre completo y pones tu nombre completo nombre y apellidos después tu dirección, lo más específica posible calle, número, colonia, etc. y después dice ciudad, en mi caso es México el estado, el código postal tu número de teléfono, de contacto y un correo electrónico luego abajo dice información legal y nada más te da una opción dice otra identificación fiscal oficial y en este caso tienes que poner tu RFC no hay otra si no tienes tu RFC te vas a esta página de aquí arriba a la página de Hacienda si ya lo tramitaste pues ya te debe salir solamente tienes que consultarlo con tu nombre, tu apellido y creo que te pide fecha de nacimiento y eso es todo si no lo tienes pues lo tienes que tramitar en esa página del SAT en la página del SAT y bueno le damos en siguiente y luego dice el país país del banco a donde vas a a donde te van a transferir tus pagos que recibas con las estrellas ojo, muy importante las estrellas son un programa o sea, el level up y otra cosa es el partner el partner ya son los anuncios que le van a ir apareciendo o no sé cómo funcionen pero son anuncios en en Facebook Gaming así como lo aparecen como aparecen en YouTube luego el número Swift lo tienes que buscar aquí tengo una búsqueda dice número Swift Banamex México en este caso este es mi banco que voy a poner y voy a poner este este nada más es un número de identificación ajá esta es como que la clave con la que identifican a tu banco si también puedes bueno aquí sin querer le di en vínculo a tu banco pero también puedes vincular una cuenta de PayPal en el caso de que tengas una cuenta PayPal aquí metes tus datos de la cuenta PayPal yo no tengo cuenta PayPal entonces voy a vincular mi banco luego dice número de cuenta y pues aquí metes tu cuenta este debe de aparecer en la aplicación o si no consultalo con tu con tu banco cuál es tu número de cuenta de tu tarjeta de ahorros o de débito lo voy a consultar y lo voy a anotar y abajo dice nombre del titular de la cuenta pues en este caso tú tendrías que ser el titular otra cosa muy importante este es que si tú eres menor de edad todos estos todos estos datos deben de ser de un de un mayor de edad ya sea de tu papá de tu hermano de tu hermana de alguien que sea mayor de edad y que pues pueda recibir los pagos en su cuenta de otra forma pues no puedes este no podrías cobrar estoy revisando mi y aquí voy a meter mis datos de cuenta ese número de cuenta y lo voy a meter aquí y luego hay que marcar la casillita dice autorizo a facebook a efectuar el depósito directo de cualquier pago pendiente en la cuenta bancaria indicada anteriormente entonces esta opción le va a utilizar a facebook a que te pague ahí ¿no? y bueno ya le damos a vincular banco y aquí aparecen pues las opciones ya algunos datos ya están llenos yo en este caso usé el formulario automático de google ¿no? ya me llena todos los campos pero hay que revisarlos de cualquier forma una vez que los hayas revisado y que están todos bien le das en confirmar y listo dice ahora puedes llegar a millones de personas cada día a la vez que recibes pagos en facebook esto yo ya lo sabía porque le ayudé a un amigo a llenarlo y ahora pues ya me aceptaron a mi la solicitud entonces tuvimos problemas con su cuenta porque no le aceptaba al final le marcaba un error al darle confirmar en la última opción pero a final de cuentas si le aceptó sus datos ese era un dato nada más de servidor que quiere decir que le marcaba un error y decía que tendría que intentar otra vez más tarde si fuera un error de otro tipo de alguna información inválida entonces no nos hubiera dejado registrar esa cuenta pero ya está entonces espero que les haya servido muchas gracias